Devastada. Ninel da un triste anuncio. Aquí en el Muro de la Fama te damos los detalles de qué está pasando actualmente con él. Bienvenidos a una nueva noticia. Yo soy Claudia Bichman. ¿Y qué está pasando con nuestra queridísima Ninel? No ha sido un año nada fácil para ella. Entre crisis sanitaria de nivel mundial que nos ha tenido en aislamiento, los pleitos infinitos que tiene con Giovanni, su ex y papá de un hijo, el cual están peleando una custodia. Y bueno, parecía que todo había mejorado para Ninel. Le había encontrado el amor. Estaba de vuelta enamorada, que viendo si tenían un bebé, que en casamiento, lo que sea. Y resulta que no es la persona indicada, que no es una persona correcta, que no es una persona buena. Este es Larry, quien ha estado involucrado en cosas fraudulentas. ¿Cómo puedes pedir dinero y millones de dinero y de dólares a grandes empresarios y también artistas, entre ellos Alejandra Guzmán? Y estas personas no han visto nada de dinero, no han visto ninguna ganancia de sus inversiones, cero. Por lo cual Larry está demandadísimo y hasta la fecha y el día de hoy no ha querido dar la cara. Entonces, ¿qué es lo que ha decidido Ninel después de todo esto? Dio una entrevista para Venga la Alegría y dijo que terminando esta temporada de teatro, ella se encuentra en la obra A Escondidas Me Da Risa. Terminando esta temporada, ella se retiraría y bajaría el ritmo a su faceta como artista. Y tú dices, ok, bueno, ¿será que va a bajar el ritmo? ¿Significa que es una pausa o es para siempre o qué onda? Y más adelante, haz a entender esto. ¿Por qué? Porque dice que está grabando un disco que es 100% dedicado a sus hijos. Y una vez que salga este disco, ella se retira como artista porque habría cerrado un ciclo. Así lo dijo, habría cerrado mi ciclo como artista. Entonces, ¿será este un retiro también para Ninel? También está por ahí, acabamos de darles la noticia de New York a Marcos, que también decide retirarse y ya se rindió, ya no va a trabajar en Televisa, ya vio que se acabó su tiempo y se va a ir para Mérida. Y entonces Ninel estará pensando lo mismo, ¿por qué será? Ahora, todos deducen que es por el hecho de que su esposo, bueno, su expareja Giovanni, dice que ya no tiene tiempo para su hijo porque siempre está trabajando, siempre está trabajando de noche, siempre está en bares, siempre... Entonces, al estar retirada y vivir con el fruto del trabajo de 20 años, bueno, más de 20 años, podría ahora sí ganar una custodia de su hijo, ¿podría ahora sí recuperarlo? Nada está determinado, no se ha dicho si han ganado, si han perdido, apenas parece que esto está comenzando. Por ahí Juan Gil y Marjorie de Sousa duraron tres años entre esta custodia que terminó perdiendo Juan Gil. ¿Aquí en qué terminará? A Ninel Conde le llegaron a mencionar, ¿tú crees que vas a ganar esto como Marjorie de Sousa? Y ella dijo, pues Dios sabrá, ahorita todo está... Dios sabrá, en manos de Dios pongo todo, solo Él sabe mi destino y Él acomodará las cosas. Y pues actualmente así dice, si Dios lo permite, solo falta lo que diga Dios, pero yo me planeo retirar. ¿Tú cómo ves esta situación? Yo sí pienso que lo hace por su hijo y la verdad es que si es así, sería un gran acto de amor, porque está dejando su carrera, algo que ha construido a lo largo de tantos años, lo está haciendo por su hijo, me parece un acto maravilloso de amor. Esperemos sea una razón solamente de corazón y pues que se haga la justicia que tenga que hacerse. Giovanni siempre hace quedar mal a Ninel, Ninel dice que todo es mentira, Giovanni dice que todo lo que Ninel dice es mentira, ahora sí que diría Ninel, solo Dios sabe. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y aquí en el canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama y nos vemos en otra noticia. Gracias. Gracias. Gracias.